bienvenido chico y chico chicas de youtube un nuevo vídeo de una nueva serie mafia la edición definitiva este mafia remake o mafia remaster o mafia bueno el primer mafia que no han sacado ahora nuevecito y que vamos a darle caña ahora mismo tenemos digital pero eso nos va a impedir darle caña bueno hay que hacer dos pasadas una en clásica que bueno es lo típico no todos son maletales más complicado peligroso normal o incluso la fácil no con poca ayuda con ayuda a apuntar son beneficaces vale y bueno en clásica hacerlo del principio sería un poquito bastante desafiante aunque bueno ya sabéis que todas las dificultades se van a ir desbloqueando si conseguís si hacéis la clásica la conducción también es complicada y todo entonces los coleccionables y todo primero vamos a hacer una pasada en fácil lo mismo que hemos hecho con el final fantasy 7 remake pues aquí igual vamos a jugar en fácil al 100% los coleccionables todo lo máximo fácil cuando sólo nos quede lo de la dificultad clásica nos metemos en clásica a hacer lo que viene siendo las dificultades si dicho lo cual todo lo que viene siendo las dificultades y todo lo que viene siendo las dificultades pues a tope todo automático todo tal tutoriales en fin todo lo que sea a darle caña y vamos al lío a disfrutar de esa historia que es un muy buen remake y va a estar muy muy bien mafia 2 me encantó en su momento está subiendo en el canal que ya lo volveremos a subir más adelante la versión de play 3 o la de play 4 ya veremos pero ya lo subí mafia 2 en pc lo subí hace un tiempo y muy bien la verdad fue un muy buen juego que pudimos disfrutar así que este mafia no creo que vaya a defraudar mafia simple pero presentación poderosa andrew borgio no como tommy solo va a haber unos cuantos coleccionables jeremy luke como polly que se nos va a presentar dentro de la historia el resto son en modo libre se pueden recoger vale ton pipeta es sam bueno bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver presentando varias opciones la verdad que visualmente es muy bonito la verdad que sea ¿Tommy? Toma, Sandero. Detective Norman. ¿Estás solo? Ninguna gente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... Me dijo por teléfono que quería proponerme algo. No, así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. Lleva mucho en la ciudad. Tres años. Me curtí en Empire Bay. ¿Y le han dado lo de Moreno, o no? Lleva el caso. ¿Qué supone en el periódico? ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? Hay algunos... Esposa e hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno. En mi mundo... Es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece así que... Me lo cuenta. O sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones... ...que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni cinco segundos. Sí. Pero, qué desee. Cuénteme su historia. Y, tal vez, viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos, cuando conocí a Polly y a Sam. ¡Hijos de puta! ¡Cuidado! ¡Vamos, Polly! ¡Allí hay un taxi! ¡Todo irá bien! ¡Muévete! ¡Vamos! Vale, pues... Pues con modo de pistola... Ah, vale, que no... Bueno, pues estaba bien fácil. Supongo que por eso ni me han perseguido ni nada. Pues ya es tarde, acelera. Hostia, esto gira... ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Esto gira tirando regular. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos, voy a probar una cosa. Hostia, qué bueno. ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Vale. Vale, el E2... Es para frenar. Perdón. Se me ha frenado en mi cara, tío. Se me ha frenado en mi cara. Tío, es que aquí la gente es muy lenta. Vale. Ya vamos por el río. ¿Dónde observamos cuando cogemos el puente? Aquí la gente es muy lenta, se pone en medio, no... Estoy harto de tanta pregunta. Es complejo. Se ponen en medio, no acelera. Uf, un bloqueo. Vale, lo tomamos, tío. Vale, me he dicho que... Ah, vale, que el atajo lo hace el solo. Eso es bueno. Vale, vale, que para entrar en un atajo... Písale. Los que están a pico y pala con los programas de trabajo nos van a poner a caldo. Tres coches menos. ¿Cuántos había en el intercambio? Cuatro o cinco. Conociéndolo, habrá perdido más. Vamos por aquí. Es que gira, este coche gira, gira tirando a regular, pues no es decir otra cosa, pero bueno. Giremos acostumbrando a que giran como tronco. Vale, que la animación la hacen... La hacen ellos, eso está bien. Eres un demonio al volante, he de admitirlo. Ya se habrá corrido la voz. Usación para el mapa, vale. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Y tu territorio es... Volvamos ya al barrio. A la derecha. El poete está alzado, ¿no? Sí. Llegaremos, sí. ¿Qué coño estamos haciendo? Tú cállate y reza. Vale. Vale, sigo. Aún queda noche para Little Italy. Este coche gira regular. El coche muy bien girar, este no gira, ¿eh? Voy desacelerando, así por lo menos no me cuesta tanto frenar, ¿no? Vale, estamos cerca. Vale, ahora solo... Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Joder. No, 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 no. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche, por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que San había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero... Suponía acodearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. Vale, pues una oferta que no podrás rechazar. Capítulo completado. Lo único que hemos tenido que hacer es conducir. O sea, un capítulo cortito. Vamos a ir capítulo a capítulo, como ya sabéis. Así que ahora, en cuanto podamos, lo dejaremos. Y bueno, ha sido una conducción temerariamente peligrosa. Porque el coche se anexiva mucho. Era como muy tanque el coche, muy pesado. No giraba mucho. No giraba muy bien. Y nos ha costado un poquito acostumbrarnos. Pero bueno, poco a poco iremos dándole caña. En cuanto pueda, lo guardamos y lo dejamos. Me di prisa en volver a trabajo. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. ¿Tiempo más que de sobra? Eh, taxi. Sí, señora. ¿Está de servicio o descansando? De servicio, señora. Siempre de servicio. Bueno, señora. De momento no vamos a estar de servicio. Suba el taxi va a ser que no. Es verdad que aquí tenemos colecciones. Un montón de cosas que iremos poco a poco sumando. Vamos a salir al menú principal. Obviamente, que habrá hecho el guardado. Y nos vemos en un próximo video, que será algo que hacéis muy bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante. Con un poco nos vemos. Hasta pronto. Chao. Bye, bye. Hasta otra. Chao. 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 ¡Gracias!